¿Por qué otra cosa es los medios de comunicación que casi me cabrean más los medios de comunicación que la política? Te lo digo en serio. Hay gente que hace detergentes y son productos. Y si tú haces canciones, son productos también. Y hoy por hoy, además, que la gente pierde el norte a cada pocos segundos, porque ya estás viendo un vídeo y hay otra cosa que te llama la atención. Y tantas llamadas de atención por parte de todo el mundo para que tú gires el cuello. ¿Y si pongo aquí el móvil, tío, y me grabo mientras voy a currar? ¿Qué pasa? Digo, porque bueno, como estoy en el coche, estoy solo. Digo, yo de pequeño siempre he querido ser director de cine. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Disfrutando aquí. Me he puesto la palmera detrás para que veáis que estoy de vacaciones. Pues muchas gracias por venir. La primera pregunta, ya te la he comentado antes. Tienes un vídeo explicando la estructura de la canción, pero si pudiese estar algún detalle para la audiencia de todo el trabajo creativo que hay detrás a la hora de desarrollar música. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme, tío. Es un placer estar aquí. Tenía ganas de charlar contigo, que yo creo que no habíamos hablado nunca, ni habíamos coincidido en ninguna tertulia ni nada. Hemos hablado por Facebook hace un año y medio. Con alguna colaboración, ¿no? Sí, hiciste una colaboración en mi canal, que hiciste el cierre además del vídeo aquel que hicimos con la cuarentena. A ver, te cuento cosas. Pues mira, ese vídeo lo hice porque fue de los primeros, bueno, yo creo que será el segundo o el tercero que hice, porque yo cuando empecé en YouTube no tenía ni puñetera idea de qué hablar. No sabía nada. Bueno, yo no había visto youtubers, no había visto nada. Yo me hice el... De hecho empecé con YouTube, me hice el canal porque me dedicaba a la música. Y en esa época, el modelo de negocio que yo tenía estaba viendo que se iba a acabar tarde o temprano. Y descubrí que YouTube podría tener algo que ver con lo que yo estaba haciendo, ¿no? En vez de con canciones, con vídeos. Es decir, yo estaba con... O sea, mi fuente de ingreso se da por derechos de autor. Los derechos de autor, para no aburrir a la peña, pues básicamente es que tú compones una canción y al ser tuya la canción, pues cuanto más suene esa canción en los medios de comunicación, en radios, televisiones o donde sea, cuanto más suene, pues más dinero ganas. O sea, básicamente es así. Y yo vi que YouTube era algo parecido, pero con las visualizaciones. Pensé, cuanto más visualizaciones tenga, pues más dinero ganaré. Entonces, era como un... Como siempre me he dedicado a esto, pues digo, bueno, yo creo que puede ser un... Como darle continuidad, ¿no? A mi manera de tener ingresos de esta forma pasiva, ¿no? Y como lo único que había hecho en mi vida eran las canciones, pues empecé hablando de canciones, pero no tenía ningún arte a la hora de explicar cómo se hacían las cosas, ¿no? No soy buen maestro. O sea, sé hacerlo, no sé explicarlo bien, no sé explicárselo al grupo. Pero bueno, como me hacía gracia, pues lo dejé ahí y ya está. Pero bueno, la estructura de la canción, básicamente, consiste en diferenciar... Ahora yo creo que sí sabría, después de tanto tiempo en YouTube, creo que sí sabría explicarlo mejor. Una canción se compone de varios segmentos distintos, ¿no? Sobre todo antes. Antes se notaba más la diferencia. Y eso es lo que marca la estructura. Normalmente, antes, que es lo que explico en el vídeo, los grandes hits consistían en tres partes que se repetían y una que no. Entonces, digamos que son cuatro partes en total, ¿no? La primera sería la estrofa, sería la estrofa o verso, que lo llaman en Latinoamérica, en Sudamérica lo suelen llamar verso, a esa parte, ¿no? Luego sería el puente, que allí lo llaman el precoro, y luego sería el estribillo o coro, que lo llaman ellos, ¿no? Y luego consistiría... O sea, esto se repetiría dos veces. Toda esta estructura, esta estrofa, puente y estribillo, se repite una vez, ¿vale? Sería estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo. Para no volver a repetir otra vez, luego hay una parte que nosotros lo llamamos, o entre nuestro grupo de compositores, lo llamábamos parte C, lo llamamos una parte C, que es como una parte instrumental, o una parte que no se haya dicho en toda la canción. Para dar un poco de... No sé, para irte a otro lado de la canción, que no sea muy monótona, ¿no? Y después de esa parte C, antes en el rock de los 80, por ejemplo, esa parte C coincidía con el solo de guitarra. El solo de guitarra sería la parte C de las canciones. Y después empezarían otra vez una sucesión de estribillos hasta que acabara la canción, ¿no? Esa es la estrofa, perdón, la estructura habitual de los grandes hits de casi toda la historia. Esa es la estructura de todas las canciones. Hoy en día, el pop, reggaetón, tal que se escucha, incluso la música EDM, ¿no? La... Así que es como medio dance, music y demás. Tienen otro tipo de estructura que también funciona muy bien. Que consiste en... Son cuatro partes, esta vez, ¿no? Y se le añade, en lugar de un estribillo, se le añade una cosa que se llama el drop, ¿no? O el vocal chop, que es el... Que es como un sonido, como un soniquete, que se queda ahí... Después, o sea, sí que podría haber una estrofa, un puente y un estribillo, pero luego hay como una especie de parte musical con un sonido especial, en concreto, ¿no? O una voz haciendo algún... No sé, algún tipo de O-O o A-A o alguna historia, ¿no? Y eso funciona un poco como estribillo también. Bueno, es una... Son ganchos, ¿no? Digamos que ha cambiado un poco la estructura a que cada una de las partes de esos segmentos tengan un gancho por sí mismo. Para que tengan más... Al cerebro le meta más estipulación, ¿no? Y hoy por hoy, además, que la gente pierde el norte a cada pocos segundos, porque ya estás viendo un vídeo, ya hay otra cosa que te llama la atención. O ya hay otra cosa. Hay tantos flashes y tantos... Y tantas llamadas de atención por parte de todo el mundo para que tú gires el cuello. Que, claro, hay que... La música tiene que tener esos elementos también para que tú puedas prestar atención y no te vayas a otro lado, ¿no? O sea, que se habría vuelto más competitiva la industria musical. Sí, yo creo que la competencia, la competitividad, yo creo que ha cambiado. Antes la competitividad consistía en hacer buena música, ¿no? En ver quién era el que mejor tocaba, el que más agudo llegaba, ¿no? Cantando o el que más... Yo qué sé. O sea, de otra forma. La competitividad sería de otra forma. Ahora existe la misma competitividad. Yo creo que mucho más porque ahora las personas... O sea, se ha democratizado mucho. Entonces casi cualquier persona tiene acceso a un gran programa de música que puede hacer que te suene una canción espectacular, ¿no? No hace falta ya irse a un gran estudio o un profesional del sector, sino que alguien, incluso sin conocimientos musicales, te puede hacer unas canciones muy potentes. Con el Fruity Loops y un par de tutoriales de YouTube ya te puedes poner a hacer bases instrumentales. Que evidentemente no es lo mismo que un grupo con todos los instrumentos, pero ya es algo. Entonces, sí, ahora mismo... Es posible que los géneros musicales que estén de moda ahora no son mis preferidos, ni mucho menos, ¿no? Yo no soy... Además, se nota, digamos, no hay un artista que intente llegar a gente como yo, ¿no? Pero seguramente será por el mercado, no por otra cosa, ¿no? O sea, el mercado no lo permitirá. Casi siempre, esto no es de ahora, sino que desde siempre o casi siempre, la música está hacha para los jóvenes, para... O sea, desde los adolescentes hasta veinteñeros y tal, ¿no? O sea, el gran público es ese, es el que más escucha música. Hoy por hoy, esa gente está metida en YouTube. Está metida en YouTube, no me refiero que también, que también tendrán canales de YouTube, sino que mira YouTube, ¿no? Entonces, dentro de YouTube hay gente que te hace canciones en directo. En Twitch, por ejemplo, si te metes ahí, creo que no se puede decir esta palabra en YouTube. Da igual, no te preocupes. Bueno, en esa plataforma, ¿no? En la plataforma morada, hay canales que hay gente que te compone en directo directamente, que está cantando en directo y que es una pasadaza, ¿no? Entonces, es una alternativa espectacular para aquellos que no pueden salir por una multinacional y tal, ¿no? Pero yo diría que ese cambio de paradigma igual ha sido hasta positivo, porque ten en cuenta que antes te tenía que promocionar una discográfica y eso también hay un factor suerte y un factor de que te contacten. Y a lo mejor ahora que ya no es tanto el vender un CD, sino ya las visitas que tiene, que es lo que comentabas tú antes, permite que gente que tenga las aptitudes para cantar, que de otra manera no se hubiese dado a conocer si pueda promocionar. De hecho, se me viene a la cabeza, creo que el caso más conocido ahora ha sido Justin Bieber, que a mí particularmente no me gusta, pero se dio a conocer a través de YouTube. Lo malo, claro, está, es que es el tema de, hablabas antes de los derechos de autor, que claro, que ahora cualquiera puede robar y resubir ese contenido y se lleva esa propiedad, pero bueno, esa sería la faceta negativa igual. Claro, el tema de los derechos de autor ahora, bueno, que muchos youtubers se quejan sobre todo eso, porque dicen, joder, macho, he puesto una canción y ya me han saltado el copyright, no sé qué. Bueno, es que también la gente debe saber que habitualmente no es el compositor de la canción el que denuncia el contenido del vídeo, sino suelen ser las editoriales. Las editoriales también tienen derechos de autor. De hecho, lo cuento un poco por encima. Tú cuando compones canciones, tú cuentas con una editorial, ¿vale? Las editoriales se encargan de mover tu canción por ahí. Entonces tú en vez de pagar a la editorial con dinero, para que te muevan tu canción, le pagas con derechos de autor. Y normalmente le cedes el 50%. En España le cedes el 50% porque es ilegal cederle más. O sea, como máximo tú puedes ceder el 50%. En el resto de los países funciona de distinta forma. Pero bueno, básicamente es la editorial siempre. O sea, cuando hay un vídeo que lo censuran o lo capan o el dinero que recaude ese vídeo es para la canción, para el compositor de la canción, es porque lo ha reclamado la editorial. No porque lo haya reclamado el compositor. Eso es 100% así. Y eso es una forma también de que las multinacionales, pues claro, recuperen el tirón que perdieron. Porque date cuenta que después de internet, pues claro, la piratería viajó como la pólvora. Y después de esto, de YouTube y de estas plataformas que tú mismo puedes sacarte tu movida y puedes hacer tú lo que quieras, pues una multinacional para la que la necesito. No hay ventas de discos tampoco. No hay, por aquí quiero una multinacional. Salvo que sea para un evento en concreto, algo grande, un concierto que le meta mucha performance y mucha peña. Pero claro, si invierto dinero en hacerme ese mogollón, pues también espero recuperarlo. Hay muchos eventos de YouTubers, por ejemplo, que son así. Hay multinacionales, musicales, que han hecho eventos de YouTubers. Porque han dicho, nosotros tenemos esta infraestructura, sabemos cómo se monta un concierto, sabemos cómo se montan las luces, sabemos cómo se monta este jaleo, ¿no? Pero en lugar de llevar cantantes, voy a llevar a YouTubers. Y tiene sentido. No, claro, se tiene que reciclar. Yo creo que al final lo contrario sería intentar ponerle puertas al campo. No te sirve de nada. Yo creo que el mundo ha cambiado mucho y que es adaptarse a morir ahora mismo. Otra pregunta que te quería hacer, que te la he dicho antes, es sobre tu canción Bendita Sin Fe, que al principio del vídeo sale una chica con un tatuaje en el que pone, Duque, ¿es atrezo o es? Es de verdad. Yo espero que sea atrezo, porque si no la chavala no sé qué le van a decir. Hoy por hoy, imagínate hoy por hoy. Madre mía, ese vídeo tiene... Ese vídeo es del 2006, creo que lo hice, el 2006. Imagínate, ¿cómo estará la chavala ya? No, pero esa canción está muy bien. Y aparte de eso, hay varias partes en las que rasgas la voz y eso es muy complicado de hacer. Sí, bueno, ahí la verdad es que debo decir que ahí no sabía cantar como después. Yo tengo otro disco, es más rockero, más evolucionado, digamos así, que me fui a Canadá a grabarlo. Y ahí sí que me enseñaron, porque además estuve con cantantes famosos de allí de Canadá que me enseñaron a cantar rock y me enseñaron sus técnicas y demás. Entonces las apliqué luego en el segundo disco y, hostia, se nota la diferencia. Bueno, yo la noto, por lo menos. Bastante, bastante, se nota bastante. Una evolución. Sí, eso es. ¿Tú cómo te sientes más cómodo? ¿Haciendo vídeos o streameando con tu público? Bueno, yo creo que son cosas distintas. Es muy interesante. Antes de hacerme mi canal de Twitch, estuve yendo por canales de YouTube que hacían directos, no sé, de Tío Blancoetero, de Roma Gallardo, de mucha gente, de Libertad y lo que surja o de Spanish Libertarian, no sé, un montón. Que les mando un saludo a todos ellos, muy cariñoso. Pero antes de meterme en hacer directos, quería saber si era capaz de hacerlo, ¿no? Porque una cosa es que yo me haga un guión o que yo improvise, ¿no? Como hago en mi canal, pero luego hay un trabajo de edición, hay un trabajo de música, que eso también, pues, digamos que ayuda al lenguaje audiovisual, ¿no? Porque, bueno, estamos trabajando con lenguaje audiovisual, no solamente con lenguaje auditivo, ¿no? Sin duda, también lo que mostramos también puede mandar información al espectador, ¿no? Y claro, pero pensé, hostia, pero estar en directo durante una hora o dos horas sin parar de hablar, no sé si voy a poder hacerlo, ¿no? Y entonces empecé, pues eso, yendo de directo en directo para ver si, para aprender, para aprender a hacerlo, ¿no? A ver si me salía, si podía tener fluidez a la hora de hablar, si no se aburría mucho la gente cada vez que hablaba, yo qué sé, ¿no? Y cuando ya me vi con fuerzas, pues dije, bueno, pues venga, voy a empezar, a ver cómo me sale. Y bueno, yo creo que son cosas distintas. Me gusta mucho el hacerme un guión, me gusta mucho hacerme mi edición, meterle mi música, no sé, son como procesos distintos. Lo otro es, a lo mejor, estar más con un colega, hablar, decir tu opinión sobre la actualidad o lo que sea, ¿no? Lo otro es más un análisis, quizá un poco más, tiene más puntos artísticos, ¿no? Quizá los vídeos de YouTube. Sí, hombre, es que claro, la verdad que la edición es una herramienta muy importante. Yo, por ejemplo, que soy mucho mejor en directo que en vídeo, porque yo tengo problemas ante la cámara, el trabajo de guión me gusta más. Muchas veces lo puedes compensar y arreglar. Luego te enseño mi plantilla de guiones fuera de cámara. Que tus guiones son mejores que los míos y quiero que me digas eso o no. Claro, entonces muchas veces las carencias que has podido tener a la hora de grabarte las puedes compensar con la edición. Viene muy bien y para darle potencia a un discurso, poner una buena banda sonora y una música épica o para transmitir un sentimiento, meter ahí una música más tristona, pues ayuda muchísimo, la verdad que sí. Y eso en directo son herramientas con las que no cuentas, pero sin embargo sí que tienes más cercanía, más fluidez, se ve más cómo eres realmente, tramites más humanidad igual. No es algo tan encorsetado. Y retomando eso de los vídeos, ¿cómo surge la idea de la carrera, de hacer los vídeos desde el coche? Que eso yo creo que es muy interesante y llama bastante la atención. Pues bueno, yo cuando empecé, ya te digo, pues hablando de música, porque pensé que era de lo único que yo sabía. Pero claro, no podía, no podía. Además que no tenía ni idea de cómo hacer vídeos, no había visto un youtuber en mi vida, no sabía cómo se hacían. O sea, un desastre. Y me lo hacía directamente con la cámara que tenía el Mac, que yo tenía un Mac. La cámara que tenía, pues me lo grababa y ya está. Y decía cosas, luego ya me lo editaba ahí fuera. Pero me llevaba mucho tiempo, tenía que encontrar un sitio para ponerme a grabar y tal. Y claro, yo tenía que ir a currar y toda la historia, ¿no? Y de repente se me ocurrió, digo, coño, ¿y si pongo aquí el móvil, tío? Y me grabo mientras voy a currar, ¿qué pasa? Digo, porque bueno, como estoy en el coche, estoy solo, digo, yo qué sé, si algún día me pongo a gritar o lo que sea, o me cabreo o tal, pues tampoco me oye nadie. Y quien nos grita en el coche, ¿no? Alguna vez con alguien. Digo, que tampoco pareceré muy raro. Y la gente que me vea por fuera, pues quizá esté pensando que estoy en una llamada de teléfono o lo que fuera. Digo, bueno, pues me voy a poner atrás. Y así empecé. Y por eso surgió. Por encontrar un momento del día que tuviera tiempo para grabarme. Y lo empecé a hacer en el coche. No, pero la idea es súper original. La verdad que es un puntazo, ¿eh? Eso se sale desde el coche. Sí, desde el coche. Pablo ya ha reformulado su pregunta. Dice que se refería que ante los propios músicos grupos decidían las canciones y estilos a hacer y ahora cree que las propias productoras los guían a lo que da más negocio. Puede ser que algo de eso vaya. Bueno, siempre ha habido de las dos cosas, ¿eh? Siempre ha habido, sí. O sea, hay grupos de música que son auténticos productos desde hace muchísimo tiempo. O sea, los Kiss, por ejemplo, o Bon Jovi, o, ¿sabes? O New Kids on the Block, Backstreet Boys, Spice Girls. O sea, son productos que se hacen castings. Que luego también, o sea, Bon Jovi, por ejemplo, tenía un poco de todo. Tenía, es cierto que muchas canciones son suyas. Y de Richie Sambora, que era el guitarrista. Pero luego los grandes hits, por ejemplo, los hacía Desmond Shail. Desmond Shail es un compositor que hace canciones a todo el mundo. Y los grandes hits que conoces de Bon Jovi, por ejemplo, son de él, son de Desmond Shail. No de Bon Jovi, o no de John Bon Jovi. O sea, que en este negocio es un poco de todo. Se hace un poco de todo, dependiendo también del artista y del producto que tú haces. Hay que tener en cuenta que todo es un producto. O sea, si tú estás en el mercado, eres un producto. Siempre. Y tú estás, o sea, un disco es tu producto. Y no es malo decir eso. O sea, no es algo de, ah, es un producto, no sé qué. No, pero yo hago arte de verdad, no sé qué. Porque déjate, tronco, si tú estás en el mercado, tú estás, hay gente que hace detergentes y son productos. Y si tú haces canciones, son productos también. Y no pasa nada, eso es lo que hay. Y no quiere decir que sea menos artístico o más artístico o que tenga más o menos calidad. Es lo que es y ya está, ¿no? Entonces, Michael Jackson, por ejemplo, hay una cosa muy guay que decían de la diferencia entre Freddie Mercury, por ejemplo, cuando sacó su primer disco en solitario, y los discos de Michael Jackson, porque les comparaban, ¿no? Bueno, no tienen mucho que ver, pero a nivel de calidad, ¿no? A nivel de calidad artística, pues sí que están los dos en un nivel altísimo, ¿no? Y decían, ¿por qué los discos de Michael Jackson, que siempre están en solitario, son tan buenos, y sin embargo el disco de Freddie Mercury en solitario no tiene la calidad que tienen los discos de Michael Jackson? Y sencillamente era porque Freddie Mercury, que era un grandísimo compositor, pero claro, no todo lo que hace Freddie Mercury mola. Y con Queen, bueno, con Queen tiene más cabezas que piensan y que componen una canción. Entonces, claro, queda mucho más gorda y mucho más redonda. Y sin embargo, Michael Jackson no solamente estaba él componiendo, sino que además tenían 800 compositores, 800 compositores que le hacían canciones. Entonces, claro, de 800 canciones que le podían mandar los mejores compositores del mundo, joder, pues elegir 10. Tú imagínate qué pedazo de discos te puedes armar, ¿no? Felipe VI, muchas gracias, dice, también sabías de futbolín. Ah, sí, señor. ¿Qué tal, majestad? ¿Cómo está usted? Que le veo muchas veces también por ahí, por mi canal. ¿De futbolín? Sí, tío. Sí, 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 sí. Yo he hecho varios campeonatos de España de futbolín. Tengo muchas ganas de empezar con unas entrevistas que creo que empezaré en septiembre ya, cuando regrese, en mi canal principal, que lo tengo un poco abandonado. Y empezaré con entrevistas, un poco lo que haces tú, ¿sabes? Aquí, ¿sabes? Creo que voy a hacer un poco el formato parecido. Y quiero llamar a uno de los campeones de España de futbolín, porque quiero darle un poco de visibilidad al futbolín europeo, al futbolín profesional. Y es súper divertido y que creo que, yo qué sé, que, bueno, sí, es que volvemos a lo mismo. Es que los jóvenes de hoy en día están metidos en internet y en móviles y en YouTube y no sé qué, pues, ¿para qué cojones van a jugar al futbolín, no? Para eso a mí me da mucha rabia, tío. A mí ese tema de las recreativas y de todos estos sitios que se haya perdido, a mí es una de las cosas que más rabia me da, porque mi generación era la generación que quedabas en un sitio. Y ya sabías que iba a estar bien la gente y luego iban llegando los demás. Y ahora tú hablas de eso y parece que estás hablando en chino mandarín y la gente no se entera de lo que estás hablando y la verdad que es triste. Pero bueno. No avisabas, tú ibas al sitio porque sabías que ibas a estar ahí, está claro, sí. Y si no, ya llegarán, ¿no? No tenías que llamar a nadie para que... Antes no se llamaba a nadie. No había como... Le tocabas al timbre de la puerta, está fulano. Exacto. Pero bueno. Bueno, a mí el metal japonés me gusta mucho. No son japoneses, creo, de hecho. Creo que son coreanos. Bueno, están un poco por ahí. Sí, sí, son japoneses. El baby metal. No sé si conoces baby metal. Baby metal es una puta locura de cojones. De cojones. Y que fue como me empecé a aficionar otra vez yo al metal oriental, ¿no? Al metal oriental. Porque son tres niñas, tío. Tres niñas dulces, como de 10 años. Son dos de 10 y una de 12. Una que es un poco mayor. Haciendo un metal súper duro, súper gordo. Y son tres niñas súper dulces cantando. Y digo, madre mía de mi vida, tío. Pero con un bandón detrás, tío. Un bandón detrás que suena como no he escuchado nunca nada. Digo, qué barbaridad es esto, tío. Y eso es lo que flipé. Los japoneses haciendo metal y rock son extremadamente virtuosos. Extremadamente virtuosos. No fallan una nota. Van todo al milímetro. Son robots. Son robots haciendo metal. Es una barbaridad. Los japoneses. Fíjate, a mí me gusta mucho la música celta. Hay un grupo que me flipa de música celta. Es indonesio. De clubs and de tobaco. O sea, los clavos y el tabaco. O sea, y son de Indonesia. Y los tienes ahí haciendo música que tú piensas en Escocia o en Irlanda. Y los tíos son indonesios. O sea, a veces se dan estas circunstancias. Sí, 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 sí. Los japoneses copian la música de la hostia, tío. O bailando flamenco. ¿Te has visto los japoneses haciendo flamenco, tío? ¿Te descojones? Sí, sí, sí. Pero es que hasta hacen los jaleos, tío. Tú escuchas a los gitanos cuando están haciendo sus flamencos y sus cosas. Tú ves por detrás. ¡Ole! Vamos ahí, vamos. Esos son los jaleos. Se llaman así. Se llaman los jaleos. Que no forma parte de la canción. Que es simplemente que... Pues eso, ¿no? Que se vienen arriba y están ahí. ¡Vamos! Bueno, pues los japoneses imitan los jaleos. Pero porque se piensan que forman parte de la canción. No porque les salga natural, pero hasta eso lo imitan. Y dices... Pero, tío, ¿qué? Entonces dices, qué cabrón, tío. Se hasta hacen eso, tío. Buenísimo, tío. La verdad que son muy máquinas. Sí, 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 sí. Los asiáticos en general, cuando se ponen a hacer algo, lo hacen muy bien. Muy bien. Son muy disciplinados. Yo creo que la disciplina les ayuda mucho. Otra pregunta que tengo preparada, de Apaceta y youtuber. Sí. Es que la expresión de Pablo Eres Tabaco te salió del alma. ¿Cómo te has sentido cuando he abandonado la primera línea de la política? Joder, pues muy bien, tío. La verdad es que muy bien. Fíjate que tenía un vídeo preparado para él cuando perdió las elecciones en Madrid. Pero cuando se fue, tío, pensé, tío, mejor. Mejor. Además, no quiero ni hacerle vídeos. No quiero ni hablar de él. Mejor, tío. Mejor. Mejor. Cuando esta gente abandona la política... ¿Por qué otra cosa es los medios de comunicación que casi me cabrean más los medios de comunicación que la política? Te lo digo en serio. Porque la política... Puedo llegar a entender, ¿no? Que actúen de esa forma, quizá. Que son políticos y yo qué sé. Pero los medios de comunicación, tío, que se supone que tienen que tener una deontología, unos valores, tío, y unas reglas a las que seguir, que es muy importante la profesión que tienen. Y se la pasan tanto por el forro de los cojones, tío. Y que me enerva tanto eso, tío. Me enerva tanto eso, que... Yo qué sé, tío. Bueno. Casi me cabría más los periodistas que los políticos. Por ahí andan, ¿eh? El saludo Hello Everyone de qué surge? ¿Cómo se te ocurrió? No es Hello Everyone, es Hola Everyone. Oh, coño, hostia. Perdón. Es Hola Everyone. No, no, no. No pasa nada. No, es que es así porque no se me ocurrió a mí. Ya te digo, yo cuando empecé con YouTube, empecé a verme... Pero bueno, empecé a verme un mes antes de sacar yo el canal. Es que no tenía ni idea de YouTube. O sea, yo en YouTube veía vídeos musicales, no veía youtubers, ¿no? Y alguien me habló de eso. Alguien me habló de... Oye, un canal de YouTube, no sé qué. Y empecé a ver al Rubius, a Ironplay, pues esta gente, ¿no? Que son los que más tienen. Y digo, a ver, ¿qué hacen estos? Yo qué sé. Pero ya te digo, un mes antes de hacerme yo el canal, de abrirme el canal. Y cuando empecé a verlos dije, pero... No entiendo, ¿verdad? No entiendo por qué. No entiendo por qué esto mola, ¿no? Digo, estos tienen siempre un saludo, ¿no? O sea, estos tienen un saludo característico cada vez que empiezan un vídeo. Vi que también tienen una manera de despedirse interesante. Tienen una cancioncita, tienen una sintonía, tienen una introducción, un no sé qué. Digo, bueno, pues me lo voy a hacer yo. Entonces, digo, ¿qué coño digo yo, tío? Al principio de cada vídeo. Y vi a González Blanco, el delantero del Real Madrid, el antiguo delantero del Real Madrid, hace mogollón de años que... Hace él el saludo. El hola everyone. Él no sabe inglés, entonces le prepararon un texto en Spanglish, porque estaba promocionando no sé qué cojones. Y entonces empieza, hola everyone. Y me hizo mogollón de gracia. Y digo, eso voy a decir yo. Al principio de cada vídeo. Eso me mola. Eso está bien. Yo también tenía una intro y la quité, porque me bajaba la retención de la audiencia. Y digo, vale, esto hay que quitarlo. Esto es que a la gente no le gusta, así que fuera. Voy a hacer vídeos guionizados también. Voy a empezar con vídeos guionizados. No sé si los vídeos a la carrera... A ver, yo en el canal tengo como dos formatos distintos. Tengo los vídeos a la carrera, que son vídeos improvisados, que hablo de alguna noticia del día y tal. Que bueno, no son tan rigurosos, porque son... Claro, los hago por la mañana. Entonces, a lo mejor acabo de escuchar algo y lo tengo en la cabeza. Y a lo largo del día, a lo mejor ya cuando lo edito y cuando lo publico, pues a lo largo del día a lo mejor ya ha cambiado. A lo mejor ya ha cambiado lo que... O ha evolucionado, o ha pasado más cosas y tal. Entonces, claro, se queda viejo muy rápido. Y ya te digo, como lo estoy pensando y voy conduciendo también y tal, pues claro, no soy tan riguroso. O a lo mejor cometo horrores o digo nombres que no son o fechas que no son. Porque bueno, lo tengo en la cabeza y voy soltando lo que me sale. Luego con la edición, pues bueno, le doy un punto cómico para que la gente se ría y le entretenga un poco, pero ya está. Luego están los vídeos guionizados, que a mí son los que más me gustan hacer, pero claro, me llevan mucho tiempo. Que eso sí que hay una búsqueda, una profundidad y hostia, y mucha documentación y mucho curro, de montaje, de edición y demás. Pero eso me gusta mucho y además me los demandan también la gente. Me dice, tío, a ver cuándo me haces una de tus series. Por ejemplo, yo a veces hacía series de unos capítulos que lo cerraba así con un gran final, con un plot twist que le gustaba a la peña y tal. Es que haces una cosa que es brutal, que de repente dices, ahora entiendo el primer capítulo que no lo entendía, ahora entiendo, quería llegar aquí y te hace la caja. Eso, tío, es súper difícil de hacer. O sea, se requiere muchísima inteligencia para saber hacer eso. Pero mucha, mucha, mucha. No, eso es más. Bueno, son trucos y tal. Son trucos de guion. Bueno, no es tanto truco, sino de, bueno, que vas aprendiendo. También sale, cuanto más lo haces, pues más, mejor te sale. Y es que aprendes quizá a buscar relación en conceptos que la gente no está tan acostumbrada. Porque al fin y al cabo, bueno, yo en ocasiones me he sentido sobreinformado, ¿sabes? Porque no paro de mirar las noticias, no paro de buscar en todas partes, no paro de, bueno, hasta que dije, basta, basta, basta porque me vuelvo loco. Esto no es necesario. Entonces, claro, para la gente que no está tan sobreinformada como yo, pues, claro, dice, hostia, ¿cómo hay lado esto con esto? Pero claro, cuando estás ahí metido, pues, tampoco es tan, ¿sabes? No es tan difícil. Es que sí tienen relación estas cosas, ¿no? De todas formas, ahora mira, si me permites, estoy diseñando con un colega, estoy diseñando un curso de escritura de guión con un método que es el que utilizo yo para hacer los vídeos guionizados. Tenemos una cosa en común y que estamos haciendo dieta. Es verdad. Y luego, él me ha dejado una pregunta y dice que dado que es una dieta que consiste en emplatar barbaridades, ¿cuál ha sido la mayor aberración culinaria que se te ha ocurrido? Aberración culinaria. No tengo ni idea, tía. Aberración culinaria. Bueno, yo te puedo decir que he perdido 16 kilos en menos de tres meses. ¿Qué burrada? Sí, una burrada, tío. Una burrada. No, no, no. Ole tu fuerza de voluntad, eh. Ole, macho. Es que lo necesitaba, tío. Es que no era... Es que... No podía respirar, tío. Es que... No, no. Parece una tontería porque llegados a cierta edad vas cogiendo kilos a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto y para cuando te quieres dar cuenta la figura que tenías igual hace cinco o seis años ya... Sí, sí, sigues teniendo una figura circular. O sea, y dices, hostia, ¿qué coño he hecho? Y ahí, además, con el tema de la cuarentena se ha notado una barbaridad de lo de coger kilos a mansalva. Horrible, tío. Yo estaba, ya te digo, estaba en 98 kilos, casi 100 kilos estaba yo, tío. Y no soy un tipo demasiado alto tampoco. Estoy en un 80 aproximadamente, un 81 quizá. Tío, estaba casi en 100 kilos, tío. Y digo, ¿pero dónde voy? Es que me ponía los zapatos, tío, y al atarme los cordones me asfixiaba, tenía que coger aire, tío. Tenía que aguantar la respiración para atarme los zapatos. Digo, ¿pero dónde estoy, tío? ¿Pero cómo puede ser esto? Digo, ¿tengo que quitarme el rollo? Ya, tío. Y me metí una dieta de carajo, estoy haciendo ayuno intermitente también y me metí al gimnasio para no... para que no... para que pierde... O sea, para perder grasa pero no perder el músculo, ¿sabes? Que no me quedas más y que parca... que estoy enfermo, ¿no? Sí, no, pues si no empiezas a... Sí, sí, perdón. Claro. No, no, nada, eso, sí, eso. Que si no, claro, te chupa también músculo y te quedas hecho una mierda, ¿sabes? Y... Bueno, estoy de vacaciones y en el gimnasio no lo estoy haciendo, pero en cuanto vuelva otra vez voy a ponerme... O sea, voy a intentar ponerme en forma... ¿cómo hace tiempo que no estoy, tío? Porque, vamos, la diferencia es, tío, yo qué sé, ya subo escaleras, bajo escaleras, puedo ir a... Tío, no podía respirar, he dejado de roncar, por ejemplo, yo roncaba mucho al dormir y ya no ronco, tío. Yo no podía estar boca arriba, yo si estaba boca arriba me ponía a roncar, aunque estuviera despierto, ¿sabes? Me intento mal, hostia, qué horror. Yo me cargué los carbohidratos y el arroz y la pasta no lo sentí, mira, que comía mucho arroz y pasta, pero el tema del pan, acostumbrarme a comer sin pan, porque yo siempre que comía carne me hacía un bocadillo, o sea, si es ternera, lomo, lo que sea, bocadillo, y el quitar el pan ahí, vaya que sí lo noté, me dolía, pero ahora ya, bueno, al final, te haces, que si además de la música cultivas otros artes, yo voy a decir primero que lo de hacer vídeos es un arte, o sea, que parece que la gente no se da cuenta, pero es un arte también. Así es, bueno, de hecho es el audiovisual, es casi, mira, yo quería hacer, yo de pequeño siempre he querido ser director de cine, siempre, y bueno, yo tenía como muchos pájaros en la cabeza, como mucho, quería ser artista, quería ser estrella de rock, quería esa movida, y bueno, digamos que poco a poco, bueno, no es exactamente como yo me veía, pero, joder, he hecho cosas interesantes, no he acabado siendo una estrella de rock, pero estuve viviendo, bueno, de hecho he vivido de mi música casi toda mi vida, ¿sabes? pues de mis canciones y demás, lo cual está muy bien, no he llegado a ser un director de cine, bueno, hago mis vídeos de YouTube que implica hacerme un guión, implica grabarme, implica, bueno, pues elegir la música, como estábamos hablando antes, elegir la música, elegir los planos, elegir bien el montaje para que la gente se entere bien, para que pase un buen rato, se entretenga y tal, que es un poco, en esencia, lo que pretende un poco el cine, que es un poco eso, así que, bueno, sí que lo veo yo, hacer esta clase de vídeos, sí que lo veo un arte, tío. Lo es, lo es, y aparte tiene una cosa que no tiene en otros trabajos que yo lo agradezco mucho, es que puedes hacer lo que te dé la gana, evidentemente, depende de lo que hagas, va a tener mejor o peor aceptación, pero puedes hablar lo que te dé la gana y hacerlo como te dé la gana y eso, yo creo que es una cosa de agradecer. Bueno, yo para componer utilizo la guitarra, no soy guitarrista, no soy profesional en ningún instrumento musical, pero bueno, utilizo la guitarra que es la que llevo tocando desde hace muchísimos años para componer, sobre todo, y luego toco el piano también. Yo no toco ningún instrumento bien, pero a una feria medieval me compré una ocarina de estas de arcilla y claro, como ya había recibido clases de flauta en el colegio, pues más o menos es parecido y tal, pero aprender la guitarra y aprender luego el piano es que no tiene absolutamente nada que ver, eso ya es aprender algo completamente diferente. Sí, bueno, es que la guitarra, la guitarra son posiciones, son posiciones en las cuerdas, en el mástil, poner que cada dedo pisa una cuerda distinta y el piano en ese aspecto, el piano es muy difícil de tocar, pero yo creo que es más fácil de tocar o por lo menos más fácil de aprender, porque el piano es visual, entonces tú ves las teclas y pulsas la tecla y suena, entonces cuando tú pulsas suena, pero la guitarra no, la guitarra, tú pulsas y no suena y además duele al principio, duele mucho el apretar cada cuerda, se toca con acordes y tal, o sea, es distinto, o sea, tienes primero, digamos, que aprender a coger el instrumento y luego aprender a tocarlo y el piano no, o sea, el piano ya sabes, ya tienes aquí la escala y ya simplemente te pones a tocar y ya está y tú ves que hay teclas negras, que hay teclas blancas y que tocas y fuera, ¿no? No, y que muy a malas al piano le puedes poner, le puedes escribir con un permanente la tecla fa. total, totalmente. Yo me acuerdo que tuve, no sé tocar el piano, pero yo recuerdo que, no sé si fue por mi comunión, que me regalaron un organillo de estos pequeñitos, esos que se solía regalar a los niños, y yo toquiteando aprendí más o menos dónde estaban las notas sin yo saberlo porque de aquí ya no había internet y recuerdo que nos habían mandado a aprender en el colegio una que era la, la, sol, sol, mi, sol, la, do, la, sol, la y toquiteando con el piano encontré las notas de... Las notas que voy. Hola, everyone. ¡Coño! Hola, ¿quién ha hecho esto? Podo, que es un artistazo. Te recomiendo si no lo conoces. ¿Tiene Twitter y tiene Instagram por si lo quieres seguir que hace ilustraciones, hace viñetas muy buenas? Sí, ahora la verdad es que el fútbol me importa un poco un carajo, ¿no? Pero me quité un poco del fútbol, pero antes sí, sí, era muy del Real Madrid. Cuando estaba Cristiano Ronaldo yo era hiper fanático del Real Madrid y cuando se fue como me empecé a aburrir porque lo perdían todo y demás dije, esto es una mierda, pasó ya de verlo. Yo soy también del Real Madrid y también pasó algo, a mí me jodió mucho que se fuera el bicho porque para mí es el mejor futbolista de la historia y me jodió un montón. Además, bueno, yo es que encima soy el Real Madrid pero soy el Real Madrid chungo porque soy muriñista y yo también. También, hostia, qué bueno. Y yo era muy... No me lo he pasado mejor nunca en el fútbol, tío, que en esa época. Es que me lo pasaba que te cagas. Es que en todo, en todo momento, no solamente el partido, es que el pospartido, luego quería saberlo todo, que estaba ahí súper enganchado con el rollo y cada vez que salía a hablar digo, quiero ver lo que dice, tío, que me mola que te cagas, tío. Guay, desquiciaba a los periodistas. Sí, tío, es que eso es lo que yo creo que lo más me gustaba, que desquiciaba a los periodistas. Pues nada, te dejo que disfrutes de las vacaciones, espero que sirvan para desconectar porque parece que no pero cuando estás muy pendiente de la actualidad política se te quema la cabeza y llega un momento que te satura y viene bien decir, oye, mira, paro, desconecto, me centro en mis asuntos y luego ya lo retomo porque si no llega un momento que... Sí, petas, tío, petas. Además que yo, una de las razones por las que no estoy subiendo vídeos a mi canal principal es porque me cabreo, tío, y es que ando cabreado por la vida, ¿sabes? Y le contesto mal a mi gente y es por eso, tío, y solo es por eso, pero no tengo ningún problema serio gracias a Dios en la vida, hoy por hoy, ¿no? y voy cabreado. ¿Pero por qué coño tengo que estar cabreado yo porque salga en la tele alguien diciendo gilipolleces, tío? No, absoluto, tío. Es que llega un momento que te llega a afectar incluso en los ciclos del sueño que te metes a dormir y no duermes porque estás ahí dándole la cabeza a la nueva ley que van a meter. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, muchas gracias también a la gente que nos ha visto, lo dicho, cuando quieras repetimos, muchas gracias, Miguel, tío, y gracias a todos los que nos han visto y nos vemos cuando vuelva, sin ningún problema, repetimos y lo hacemos mucho mejor. Genial. Chao. Chao.